Últimamente los videos de la esfera de 4 y 8 tazos han sido muy criticados Los cuales creciera de 4 tazos no que no es una esfera Siendo que ya les había dicho mil veces que si lo es en los comentarios de los que me critican Bueno, si me insultan los borro los comentarios Y también en la de 8 tazos, si me perdonen, espero que me perdonen que la arme a lo imbécil Siendo que yo dije que la iba a armar paso a paso Pero bueno, ya, ahora si ya, prometiéndolo Ay, por cierto, la esfera de 20 tazos, no me pregunten cuando voy a subir ese video Porque me complica mucho armar esa esfera y entonces espero que lo entiendan Así que bueno, empecemos DJ ponga un opening clásico de Dragon Ball, que se yo Bueno, la seta, pero bueno ya Vamos a poner, agarremos esto ¡Cállese! Bueno ya, agarramos este Bellito y le ponemos este Vegeta así Agarramos este Goku y le ponemos así a Bellito Agarramos este Gotenks Le ponemos este... Hacia Vegeta y así a Goku Le ponemos Majin Buu aquí a Goku Le ponemos a Gohan aquí a Bellito Y así nos encajamos Ponemos aquí un Trunks Y también lo encajamos Y como ven hay un espacio de tres, así que vamos a poner este Picor Aquí lo encajamos con Gotenks Aquí lo encajamos con este Trunks Y ahora lo encajamos con este Majin Buu Así que aquí está Aquí tienen como... aquí está la esfera de 8 tazos paso por paso Así que... bueno... ¡Hasta la próxima, amigos! 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 Gracias por ver el video